Estamos eliminando a los principales infractores y aprendiendo sobre alimentos con oxalatos para reducirlos en la dieta. Hablemos de fisiología cuando la gente comienza a reducir, la liberación de tejidos y exploremos cómo funciona eso. Bueno, nadie ha estudiado esto de manera sistemática. En realidad, en la ciencia convencional, no están al tanto de este fenómeno, lo cual es sorprendente para quienes lo observamos en la vida real. Porque hay esta idea de moda en la medicina de que debes tener insuficiencia renal antes de acumular oxalatos. ¿Piensan que solo ocurre en un subconjunto? ¿Qué, el 3% de las personas tienen insuficiencia renal? Por lo tanto, apenas el 3% de las personas tienen acumulaciones de oxalatos, sin haberlas tenido antes. Tienen poco fundamento para esa teoría, pero la repiten en la literatura. Todos piensan así sin prestar atención. Es lo opuesto. El 85% de nosotros tiene cristales de oxalato en la glándula tiroides a los 50 años. Y el 85% no sufre de insuficiencia renal. Debería ser obvio y despertar curiosidad, pero no lo hace. Así no se maneja el financiamiento. En estos días, en las últimas tres décadas o más, la ciencia es aclamada al comprender los mecanismos fisiológicos y cómo podemos intervenir con medicamentos. Queremos entender estos mecanismos para poder interrumpir ciertos procesos en el cuerpo con medicamentos, en lugar de solo comprender su causa. ¿Cuál es la causa raíz de los trastornos que observamos en condiciones inflamatorias y autoinmunes? La ciencia no está realmente presente, excepto cuando la vemos en la vida real. Sin embargo, en la ciencia existen varios estudios que muestran que si no se sigue una dosis de mantenimiento y no se realizan dosis adicionales, se detiene la acumulación en el cuerpo y éste puede comenzar a eliminar el oxalato. Desglosémoslo y hablemos sobre qué sería una dosis de activación, mantenimiento y limpieza. Entonces, el desencadenante es, la definición de una dosis desencadenante es la cantidad de oxalato que se necesita para estimular la formación de un nuevo depósito de oxalato en el cuerpo. Y parece que una dosis desencadenante solo tiene que duplicar los niveles de oxalato en la orina, aproximadamente una onza y media de chocolate. Eso lo hará. Vaya, ¿una onza y media de chocolate sería suficiente como dosis desencadenante? Sí, así es. Está bien. No se necesita mucho. No se necesita mucho. Definamos qué es un disparador. Entremos en el matiz. Más de lo que es una dosis de disparador versus mantenimiento. Porque hay algo de ciencia en tu libro que habla sobre cómo poner en marcha toda esta acumulación. Necesitas tener una dosis de disparador. Y una vez que eso sucede, entonces puedes comenzar a acumular a través de más de una dosis de mantenimiento. Correcto. Entonces, la dosis de mantenimiento es menor. Y, ¿sabes? Hay poca ciencia. Basada en estudios con ratas. No es ético dar una dosis de activación y luego biopsiar. No. Necesitas, luego, diseccionarte y ver dónde está el oxalato. Para lograrlo, necesitarías usar una dosis radiactiva de chocolate radiactivo, como se ha hecho con ratas. Sin embargo, es complicado traducirlo a estudios humanos directos para obtener esa precisión. Pero, con solo una pequeña porción de chocolate, se produce un aumento significativo de oxalato en el cuerpo, activando así este proceso desencadenante. Donde se acumula en el cuerpo, de lo cual no hemos hablado, solo creo que es útil pensar en esto por un segundo. Provoca acumulación porque hay más en los tejidos. En el torrente sanguíneo. En los lechos capilares, hay alta presión empujando. Oxígeno. Nutrientes y oxalato hacia tus tejidos. Podría ser tu globo ocular. Tu pómulo. Tu oído. Lo que sea. Y si algo ocurre en esos tejidos, especialmente si hay inflamación, infección, lesión, eso dificultará que las células en esos tejidos repelan el oxalato que se les empuja después de las comidas. Entonces, ahí es donde obtienes los desencadenantes, configurándose, donde tienes lesión, infección. Podría ser que el oxalato simplemente lesionó el tejido en tu intestino. Tal vez el cristal lo dañó y luego está el ácido oxálico. Boom. No hay mucha documentación de oxalatos en el intestino. Es un tejido que se renueva, pero hay mucho tráfico de ida y vuelta. Vas a tener este desencadenante, acumulación en algún lugar, algo que usaste todo el día. Entonces, tal vez escribiste todo el día y luego comiste chocolate de postre. ¿Y luego? Por la noche tienes alto oxalato durante la noche porque toma 4 horas o 10 horas para que el oxalato salga de tu intestino y pase por tus riñones. Vas a tener esto desencadenándose en diferentes momentos del día bajo diferentes circunstancias. Es idiosincrático cuando y dónde aparece, pero estará en algún lugar de tu cuerpo. Luego, al día siguiente solo comes comida normal, como una dosis de mantenimiento. ¿Qué es? No lo sé. Son 30. Miligramos de oxalato. Eso es. Un té helado extra grande. Entonces, para resumir lo que dices, necesitas una dosis de activación, que en realidad es mínima. Por ejemplo, yo suelo activarme comiendo saludable, incluyendo chocolate, y luego una dosis de mantenimiento. Esta acumulación de activación en otra parte del cuerpo, donde hubo una lesión previa o se ha usado mucho recientemente, causará la acumulación de oxalatos. Al día siguiente, consumes una cantidad moderada de oxalatos, que es casi insignificante. Esta activación y acumulación facilitarán más problemas en esa área con una dosis de mantenimiento. Exactamente. La reacción del cuerpo ante el desencadenante y la acumulación sería deshacerse de ellos. Pero la dosis de mantenimiento le indica al cuerpo que los riñones y el organismo están ocupados con otro oxalato, lo cual evita que se elimine esa acumulación tóxica. Por lo tanto, la dosis de mantenimiento está obstaculizando el intento del cuerpo de deshacerse de esa acumulación. Y parece ser como el dilema del huevo y la gallina con la inflamación, ya que los oxalatos tienden a dirigirse a las áreas inflamadas del cuerpo, pero al llegar allí provocan inflamación. Es un ciclo que se retroalimenta. También mencionaste que los oxalatos por sí solos pueden causar inflamación. Por lo tanto, hay muchas variables y situaciones diferentes involucradas en esto. Bueno, tienes este problema progresivo como, mis pies simplemente no mejoraban, simplemente no mejoraban. Hasta que tenía casi 50 años. Cumplí 50 ahora que el oxalato finalmente está fuera del camino. Ese largo y frustrante intento de tener tejidos conectivos más saludables en mis pies ahora fue exitoso. Pero mientras tanto, mi mantener una dieta alta en oxalato significaba que los tejidos conectivos nunca estaban bien en mis pies y mantenían el dolor. Pero básicamente, si tienes cosas viejas que persisten y nunca se resuelven por completo, esto podría ser la razón. Hablemos de la tercera categoría, donde se reducen los oxalatos. Van a empezar a eliminarlos de los tejidos donde se acumulan. ¿Qué nivel mínimo se requiere? Sabemos que 30 midi-carts es para mantener. ¿Cuál es el nivel necesario para expulsar lo acumulado? Bueno, aquí no hay una fórmula matemática que se ajuste a cada ser humano en el planeta. Parece que, cualquiera, que sea tu nivel actual, tu cuerpo está haciendo lo mejor que puede para manejarlo. Así que si estás comiendo mil miligramos en el desayuno con un batido verde y luego otros 200 en el almuerzo y otros 500 en la cena, tu cuerpo está en el modo más defensivo posible. Está en el metabolismo de secuestro, tratando de limitar la absorción y sacarlo del torrente sanguíneo. Así que la sangre no está constantemente tóxica. Así que realmente estás cargando, en ese estado. A veces, solo se necesita reducirlo. Eliminar el batido podría ser suficiente. El cuerpo, abrumado, como un viejo carrito con mucha fruta en la parte trasera. Tan sobrecargado que se desborda, pero sigues eliminando oxalatos. Comenzarás a desechar oxalatos rápidamente al reducirlo. Entonces, aunque en la ciencia decimos que esta cantidad fue la dosis desencadenante y esta cantidad es la dosis de mantenimiento, en realidad, tu sistema se ha estado adaptando. Tu sistema no es una placa de Petri. Se está adaptando a tu situación y se acostumbra a tus niveles regulares de exposición y lo anticipa. Y está tratando de ajustarse lo más que puede. Así que cualquier cambio importante en la cantidad de oxalato que consumes podría desencadenar este proceso de eliminación, lo cual puede provocar nuevos síntomas y hacerte sentir mal. Si te gustó el clip, presiona aquí para ver el episodio completo. Nos vemos allá. La gente compra enormes cajas de plástico de espinacas y consume medio kilo o más al día. Es realmente tóxico. Estaba revisando algo que me encanta y quería compartirlo contigo.